No sé quién es nuestro rival, ¿eh? A ver... ¡Hostia, Spursito! ¡Sí, Spursito! ¿Pero qué fais, tío? ¡Es el Opie! ¿Qué fais, Spursito? ¡Vuelva el balón, joder! ¡Gayu! Venga, empieza la jugada. ¿Qué fais, Spursito, aquí? ¡Eti, chaval! Venga, va. ¡Hostia! ¡Dale, Spursi! ¡Dale, Spursi! ¡A ver si he ganado mi primer puto partido! ¡Dale, Spursi! ¡Que te lo voy a explicar, Spursi! Nada, me va jugando ya. Anoche no durmió, hostia, tío. Claro, yo anoche tomando Cuba Libre sí estoy jugando al FIFA, ¿oíste? ¡Va sin equipo el Pursi, eh! ¡Vamos a meter ahí mano, Pursi! ¡De España! Como ayer con David Zosky o con Lelopi. ¡Sicez! La clase obrera, chaval. ¡Uf, hijo de puta! Jugándosela ahí. ¡Tranqui, Pursi! Relájateme un poco. Ah, los futras no los juegas con los del Sporting, ¿no? ¿Hipócrita? Malasia. Los futras no los juegas con Juka delantero centro, ¿no? Nada, al descanso hago cambios y meto a Neymar y a toda la trompa. Mira qué listo. Estoy aquí con, ¿sabes? Con Brahim. Messi. Y el pavo con Messi. Y yo con Neymar en banquillo. ¡Bú, qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Búrsi! Estiguaje. ¿Qué es eso de la mierda? De la cámara cuando... Bueno, 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 bueno. ¡La madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te la enrosco desde ahí, Pursi! ¡Je, je, je, je! Cómo me tira de Nakata, ¿eh? Cómo me tira de Nakata. A ver, Nakata... Claro, para icono no, pero bueno, para héroe. ¡Para favor! ¡Uy! ¡Fuera de juego! ¡Ya te pago, tío! ¡Ya te pago, tío! ¡Ya una bestia, tío! ¡Qué suerte tengo que puedo jugar contra uno de mis streamers favoritos, tío! Soy suscriptor de Spurs desde hace 35 meses. Hola. ¡Qué puto mes! Partido de la clase obrera twitera. Hostia, esto llevo bastante... Las masas de Twitter no son conscientes de lo que está sucediendo aquí ahora mismo. ¡Uf! ¡Qué paradón! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre, eh! El Pursi, ¿eh? Tengo algún zurdo por aquí, ¿o? Efecto 83. Mira, mira, mira el portero. Mira el portero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pursi, deja quieto el portero, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, Arby! ¡Fragó! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre, macho! Este tío... Este tío está librando de todos los colores, ¿eh? Están librando, ¿eh? El Lopin te está dando un baño. Sí, pues mira. Mira, mira el baño, ¿eh? Que me va a dar, mira. ¡Hala! Pasa aquí. Pasa aquí. Mira qué baño, bro. Mira qué baño me está dando. Mira, mira, ¿eh? Messi. Vale. Mira qué baño, ¿eh, bro? Sí, la verdad es que me está dando un baño. Este tío y yo un animal. ¡Este tío y un animal, Mario! Con su madre, qué golazo. ¡Este tío y un animal, Mario! Un fenómeno. Y una bestia este tío. Un fenómeno. Osasuna... ¡Uy! Y dale con chutar así. ¡Qué pesao! Virgen Santa. ¿Qué tengo que hacer para que este tío me deje meter un golo? ¡Mierda! Osasuna nunca se arinde. Se la comía, ¿eh? ¡Pegó! ¡Hijo puta! ¡Venga ya, tronco! ¿Pero qué cojones pasa aquí, Sporch? ¡Oye, Pursi! ¡Tío! ¿Está pegando un baño? ¡Ya te vale, macho! Pero 0-0, ¿eh? ¡Ya te vale, eh! O sea, ya puede ser el animal que quiera. Me tirará una vez a puerta y me meterá un gol. Y reventará el mando. Estoy jugando fatal, tío. No te vas. Es que no te vas de los jugadores por regate. Esto ya pasaba en la beta. Pero, pero, mis jugadores no... ¿Pueden no pasársela a los suyos? No, no pueden. ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué bueno hubiese sido! ¡No, una cata! ¡Uf! Joder, el mal hacía este me está jodiendo, ¿eh? Me está jodiendo. El lateral izquierdo mío. Falta clarísima. ¿Qué? No sé cómo van las faltas. ¡Qué pita, referí! No puedo chutar la falta porque no sé cómo van las faltas. ¡Qué pita, este tío! Y dale, comprobar el R1 con Messi. ¡Que no funciona, asito! Tira de pizarra, el Pursi, ¿eh? Es el dios de los rebotes, este chaval, ¿eh? ¿Qué hace ahí, Milito? ¡Ah! ¡Oh! Menos mal. Ahora me la tomo la pastilla, ahora me la tomo. ¡Puta madre! Pursita más encerrado que el Burgos, chaval. ¡Va, no te digo yo! ¡Y de caño y por medio, chaval! ¡Y de caño y por medio, chaval! ¡Qué paga, hombre! ¡Ven, anda, Spurs! ¡Ven, anda, Spurs! ¡Ven, anda! ¡Y con Chouché! ¡Chouché! ¡Quinche Chouché! ¡Quinche Chouché, hombre! ¡Ven, anda, Spurs! ¡Spurs! ¡Spurs! ¡Ven, anda! ¡Spurs! ¡Tachate, anda! ¡Tachate! ¡Ve, tachate! ¡Tachate, eh! ¡Ve, tachate por ahí! ¡Tachate por ahí, eh! Por favor, eh. En el 45, la del 45, ¿oíste? La del 45 me hizo el guajín, hombre. La del 45 me hizo el guajín, ¿oíste? ¡Claro! Un tiro a puerta. ¡Un tiro a puerta, eh! ¡Un tiro a puerta, eh! Me hizo el guajín. ¡Mira cómo intenta el puto! ¡Hijo de mierda, el hijo de puto! ¡Hostia! ¡Ven, anda, Spurs! Este idiota de riguroso, coña. Los demonios. Juan demonio. ¡Adiós, Juan demonio! ¡Tú fuera! Está jugando mejor que yo. Está jugando mejor que yo, el hijoputa. Cien por cien. Dice que estás jugando mejor que él. No, si es que eso ya lo sé yo. Ya lo sé yo. Pero aquí en la rula no pregunten, apunten, ¿oíste? La cata. Me está gustando la cata, eh. Y me está gustando Messi. Bueno, porteru, porteru. En cinco veces tienes que pararla, eh. Un tiro que te iba a dos por hora a les manes. ¡Oh, mi madre! Vaya domada, te está pegando Sito. Sí, sí. ¡Oh, en la puta! Un tiro a puerta, eh. Encima es que por el centro raso suave del show cheque ese. Fora juego. Fora juego los cojones. Sí, fora juego. Gilipollas de mierda. Chaval, vente a tomar por culo Spurs. No puede ser verdad esto, eh. No puede ser verdad, tío. De verdad que esto no puede estar pasando, chaval. No puede estar pasando esto, joder. Y en gulazos nada, ya, eh. ¡Ejo! Hombre, por Dios. Bien, de porteru. Bien, bien, Lope. Aplaudid todos, eh, Lope. Muy ruriza, tío. Arriba. Es que, haráme un tiro desde 47 metros o lo que sea. Tirar, colocar ahí un longshot y ir para adentro. ¡Pero vamos a ver, Diego Milito! ¡No, hombre, que no! ¡No, hombre, que no! ¿Me estás contando, amigo? ¿Me estás contando a mí, Diego Milito, amigo? Tienes que ser todos los colores. ¿Ves? Dice Spursito. ¿Cómo no juegues con Yuka? Escucha. ¿Jugar con Diego Milito? ¿Cómo jugar con Yuka, más o menos? Con la zurda, ya ves, donde la tira. ¡Oh, mío! Esto es increíble, eh. Escucha. Este tío es un animal, eh. Hombre, por favor, del amor hermoso, eh. Y a Traoré delantero centro. ¡Ada, ma, Traoré! De rigurosa coña esto. ¡Rucha a la Spursia, si me gusta! ¡Vaya bueno! ¡Corre, vaya! ¡Ay, qué jardina se tezcan, Tony! ¡Vaya bueno, el Spursitín! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ada, ma, go, 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 go! ¡Qué de coña esto, tío! ¡Qué de puta coña! ¡Estoy de puta coña! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Máser class! ¡No puedo con este tío! ¡Imposible! ¡Y un animal! ¡Y un animal! Este tío es un animal. ¡No me ha trayes! ¡Ada, ma, traveso ahí! ¡Oye, que fue este gallo! Baño histórico al esportinguista Es que me parto La polla, tío Devuélveme los FIFA Points de este Footdraft, Spursito, te lo aviso Devuélveme los FIFA Points de este Footdraft, te lo aviso Te lo aviso Me estás... Hemos sido engañados Hemos sido robat Bola anulat Footdraft anulat, o sea... Mirad, para encima va A lo asesino ya, eh, a cazar Dice que eres Más malo que el Depor Eso no creo que lo diga Uy, si este Pase llega Qué fe tirándote por Teru, inútil Traga bolas, que te tiraron dos veces Por el juego ¡Eh! ¡Hostia! Han quitado los frades del juego en este año Han quitado los frades del juego, chicos ¡Cajos! Los han quitado del juego Estoy para clipearlo y sacar aquí y vamos FIFA 23 Injusticia Nada, eh O meto un gol ya o nada Espera, espera, que me lo voy a meter con él a la dama otra hora Que tiene 15 de... No, hombre, no ¡No, hombre, no! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno, tío! ¡Pero bueno, pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Por favor! ¡Pero qué... ¿Pero quién y el portero es, tío? ¿Qué tengo de portero aquí, oh? ¡Hombre, por favor, del amor hermoso! ¡Pero qué es mi madre y esto, tío! ¡Pero qué es mi madre y esto, tío! O sea, paso, es que imposible ¿Qué hacía inmilitao? Esa es la pregunta, nadie lo sabe ¿Qué hacía inmilitao? Qué exagerado, eh Te estás robando ante 8500 espectadores Bueno, luego me hará un raideo, supongo, por lo menos Díralo, oye, ya que te jodí Toma un raideo ahí, que la peña... ¡Va, metí un gol, chavales! Metí un gol, pedir un deseo Pedir un deseo, yo qué sé Hoy quiero ser guapo Y igual hasta se os cumple Madre mía, madre mía Madre mía, macho Qué exageración esto Qué exageración Nadie me va a decir por cuánto está Kulibaly? Nadie, nadie, ni una persona, de verdad Ni uno Uy Mira, chaval Mira, chaval Mira, chaval Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga ya, Spurs Venga pa yao Venga pa yao Eh, Spurs Escúchame 300 FIFA Points Me debes 300 FIFA Points por Paypal Pero ya Mandándome 300 FIFA Points Pero rapidito, Spurs Pero rapidito, eh Rapidito, eh Rapidito Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Spurs Spurs, pide perdón Pide perdón Por favor Mándame un audio pidiéndome perdón Por favor, te lo pido Sé un paisano, eh Cago me macho, chaval Mira pa ahí Mira pa ahí Mira pa ahí Cago me máquina Hombre, por Dios Hombre, por Dios Estoy historia de Twitch ¿O qué, chavales? Estoy historia de Twitch ahora mismo Seguísme todos en Instagram Por lo menos, eh O aquí en Twitch O algo Yo qué sé O…